¡Suscríbete al canal! Solo un disparo, solo una verdad que te invito a la fiesta Que empiece ya el espectáculo, empuja del coño al infierno Un poco más que sale ya, en manos de la puta vida y nada más Las cartas hechas, la suerte repartida Vomito, mierda, que te comes, no eres más Me suda la polla desde donde miras, no verás, pero verás Abonarás la tierra, un cero, un número, una cifra más En lista estás, comerás, cargos y negarás Recibirás la carne y carne entregarás y pasarás Fugás, creyendo que estás, pudrirás, suplicarás Agacharás, para pasar verás, que no hay más Más allá donde mirabas, te humillarás Saltarás la vida y dirás, ¿qué demonios violó? La inocencia es quien compró la vida El guión está por llegar, solo un sueño dentro de otro sueño Llega el despertar, es el propósito Tu riqueza la arruina, la arruina es tu verdad La muerte cubierta de oro, el valor que persigues Detrás del agua daña, un cierro de riqueza inservible Destellos de otra arma vacía, que se va Otra arma vacía, que abandona Camino a la verdad y siempre fuera Y el miedo entra, la excusa mi bandera Y retrocede, retira, la batalla perdida En el limbo comienza a torcer la sonrisa Muere la alegría de los días En manos de que ha figurado triste Y hoy es gris el día, el negro detrás A donde miras, no puedo volver Que feo el panorama, hay que decir ahora Parece que va en serio, traga, traga Patee con mi hígado que ahogo No puedo respirar Es la ilusión, aquello siente como duele El aliento, el pago, es de alección y pa' de gratis El pa' que te completo, damos de oferta De liquidación y mierda, de repajas Que putada Se acaba la fiesta y molestas Y mientras y no, oídos sordos Y mejor mañana y coño Mañana soy, cerró y solo ahora ¿Dónde voy? Hostia, vaya frío que hace Y vaya, donde vaya, no me muevo ¿Dónde estoy? ¿Y coño, dónde estoy? Tío, hay alguien ahí Pues mira así, pero no pa' ti Esto va así Llegaste por fin Welcome to the city of the fallen angels One shot, one truth Yes, a comprehension, brother Que no me reposa que estoy muerto One shot, one shot One shot, one shot One shot, one shot One shot One shot, one shot One shot One shot